1, 2, 3 Oh, está muerto este maldito Vamos a ver a otro Longhi Acá está intentando saltar la banca Bastián Zamur, Andrés Va a saltar Y acá profesional Se prepara Su peo mortal Ahí va, ahí va Oh, se sacó la que no te cuento Va a pasar otro Este será Jorge O Fabián creo Fabián será Espérate, espérate Persona 2, Fabián Dale vos Cuálpe de velocidad 2,000 kilómetros por hora Otro Yo, yo, yo Persona 3, Jorge Allá voy Allá voy Una caída mortal Ahora, yo, ahora, yo La revancha de Bastián Persona 5 Bastián Zamur La revancha Persona 6 Camilo Esa fue una caída espectacular Callate, boludo La revancha La revancha de Fabián La revancha de Fabián Mira cómo lo hago Lo tengo, loco Ahora viene nuestro participante Camilo La revancha de Fabián Aquí viene Ah, qué caída Una caída Muy extraordinaria Ya, ya, ya Ahora viene Jorge, Jorge Ahora viene Jorge Con su revancha Una caída Impresionante Ahora viene Camilo Una caída Fenomenal Ahora viene La revancha De Jorge Cabrera Se sacó la ñoña Ahora la de Fabián Ahora Ahora la de Jorge Cabrera De nuevo Ahora la de Bastián Zamur Ahora sí Lo logro Y lo pudo Pobrecito Ahora Hombro al más Y se entiende